El 7 de febrero de 1812, en Inglaterra, nació Charles John Huffam Dickens, importante escritor que hizo gran contribución al mundo de la literatura. Creció en una familia de clase media que enfrentaba una constante inestabilidad económica gracias a las deudas de su padre, por lo que sus estudios iniciaron hasta que él tenía nueve años. Las crisis económicas y emocionales que vivió durante su infancia y adolescencia marcaron su vida, influyendo en su obra como adulto al convertirse en un artista principalmente autodidacta, que trasladaba escenarios y situaciones realistas a la ficción. En mayo de 1827 consiguió su primer empleo formal como pasante en el buffet de los procuradores Ellison Blackmore. Luego de un tiempo trabajó como taquígrafo judicial. Para el año siguiente comenzó a colaborar como reportero en el Doctors Commons, convirtiéndose en cronista parlamentario en el True Sun. En 1834 el diario Morning Chronicle lo contrató para dedicarse al periodismo político. Finalmente en 1836 publicó el primer volumen de Sketches by Boss, donde recopiló los artículos que había escrito desde 1833. Sucesivamente trabajó para diversos diarios durante toda su vida, pero su peculiar forma de escribir revolucionó las técnicas habituales, además de causar polémica por las temáticas en su literatura, que fueron una proyección de lo que vivió en su infancia y que contrariaban las ideas de su época, como la esclavitud y la diferencia de clases. Con el tiempo su trabajo novelístico se consolidó en una estructura que se fue perfeccionando, desde la improvisación absoluta hasta la más detallada planificación. Las constantes críticas sociales, principalmente a la burocracia y aristocracia, con un humor satírico muy particular, se convirtieron en su sello distintivo. Con 58 años falleció el 9 de junio de 1870. Con información de Estefany Castañeda, Notimex. A través de esta caricatura animada de Luis Carreño, su amigo Carlos Dickens, les desea Feliz Navidad a todos.